El pasado 7 de junio de 2016, la señora Rosa Margarita Ortiz Macías sufrió una violación, asalto y golpes a bordo de la unidad 5270 de ETN, Ruta México-San Luis Potosí. Por esa razón, llevamos a cabo la movilización Justicia para Magui, Justicia para Todas. Exigimos a la empresa ETN brinde las condiciones de seguridad que garanticen la integridad de sus usuarios y se responsabilicen de los actos violentos que ocurran desde el arribo hasta el descenso de sus autobuses. En este caso concreto de la violación a la señora Rosa Margarita Ortiz Macías, el chofer, y que quede muy claro, no fue encañonado y abrió la puerta para que entraran los delincuentes que la violaron. Ninguna de las que estamos aquí somos esposas de. Todas tenemos un nombre y queremos que nos traten a partir de ese nombre y que todo lo que se diga en la prensa sea a partir de nuestro nombre. Exhortamos a las mujeres y grupos de mujeres a formar redes para denunciar las violencias de las que han sido objeto. Que ninguna mujer se quede sin respuesta ante una violación. La inseguridad en la que estamos viviendo, todas las mujeres de México, es insostenible, porque vivimos con miedo, señores y señoras. No podemos vivir así. ¡Vivas nos queremos! 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 Gracias por ver el video.